Viana, este es el segundo día de escuela de Ebe. Está enojada. Quiero entrar al baño, mamá. No me quiere acompañar al baño. Ok, llegamos a la escuela de Viana. Esta escuela la acaban de renovar toda y la hicieron mejor para los niños. Nos sorprendieron con la sorpresa. Está súper bonita la escuela de mi hijita, Vianita. No, 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 no.